Aparte de las sensaciones de un partido que costó mucho más de lo que probablemente se esperaba, ¿no? Un rival de menor categoría, pero esto que le suele pasar a argentinos, los equipos rivales se le tiran atrás y cuesta encontrar ese primer gol. ¿Cómo lo viste vos? No creo que haya costado más de lo que nosotros pensamos. Porque estos partidos, partidos únicos en la Copa Argentina, ya vimos bastantes experiencias que no es fácil para nadie, primero. Y no iba a ser fácil para nosotros tampoco. Creo que hay cosas positivas, cosas negativas, como todo. Tendríamos que tener un poquito más de paciencia, pero encontramos el gol ahí en lucho por no bajar nunca los brazos. Y eso para mí es importantísimo. Estos partidos hay que ganar, no me importa cómo. En otro momento, o en otro campeonato, o en otras circunstancias, sí me importaría el cómo, pero en estos no. Porque hay muchos factores que benefician al que destruye, en ese sentido, que cada uno hace su juego, pero fíjate, este detalle nada más. ¿Quién hizo tiempo todo el partido? Sí, el arquero, sobre todo al final. No, no, ¿quién hizo? El río, Rafaela. ¿Rafaela? Cuando metimos el gol, ¿a quién perjudicó el descuento? Sí, a nosotros. A nosotros. Sí, sí, sí. Ocho minutos. Una locura. Con no hacer. Al instante que fue el gol. Entonces, son un montón de detalles. La cancha no ayudaba para nada. Está bien. Era un arenero. Pero no son los partidos de Copa Argentina. Por eso digo que no costó más de lo que nosotros pensábamos. Bueno, nosotros sabíamos que iba a ser un rival durísimo. Los chicos de ellos hicieron un trabajo defensivo. Creo que es muy bueno. Nos prohibieron a nosotros circular como nosotros solemos hacerlo. Pero son así estos partidos. Estos partidos también hay que saber jugarlos y también hay que saber ganarlos. Porque vale jugar mal y ganar. Creo que, si no me equivoco, es uno de los pocos partidos que ganamos jugando bien. Preguntarte por Maxi Romero que, bueno, volvió, le fue la lesión y si se sabe que fue lo que fue. No, pero ahora es otra cosa. ¿Se enteró? El Cuadris. ¿Se grabó? No, no. No. El Gemelo no. Pero creo que fue en un movimiento no controlado. Que no es que... Pica en el área. No, pero creo que cuando va a patear le traba en la pierna. Ah. Entonces cuando él hace fuerza, creo que ahí le tira. Pero hay que ver el grado de... Que cuando le hagan los estudios, saldrá. Pero no... Creo que es una rotura. ¿Vale? Pero no fue por correr, sino que cuando pateó o lo desestabilizaron, le pateó al aire, algo de eso le pateó. Se viene... Bueno, argentino... ¿Es una nota? Jajaja. Yo sigo preguntando. Es como una conferencia de prensa. Argentino ya está en octavo de final. Se viene un partido el fin de semana. No, no... No, no, viernes. Es la semana que viene. Es el viernes. Es la semana que viene. ¿Qué? Platencia y Ibracán. No preguntarte quién preferís, pero si vas a estar atento. ¿Y qué tiene que tener cuidado argentino de cara a ese tipo de partidos de octavo de final? No, Hugo. Ahora nosotros nos tenemos que centrar en el miércoles, que no va a ser nada fácil. Nada fácil. No sé cómo decirlo. Llevamos, creo, un semestre bastante, bastante dañado con las lesiones fortuitas. Que no es que hoy tenés 14 rotos. No. Son lesiones que no nos perdonaron todo el semestre y eso va a ser importantísimo. Y ahora el miércoles nos quedamos con... creo que con Pupe, con Bata nada más de punta. No tenemos a más nadie. Verón no llega, Verón no llega. No, 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 no. Pero yo tampoco. Olvidate, no. Pero yo tampoco. Díaz Chávez por ahí. Lucho se va con la selección. Entonces, que creo que juega el lunes. Hay que ver cómo vuelve. Y ponerlo, no ponerlo. Yo te voy a hacer dos preguntas de una, Pablo. Primero, no sé si te sorprendió, sabés que estos partidos son así. Lo desmedido que fueron los jugadores de Rafael a la hora de pegar. A mí, la verdad, que me enojé bastante viendo cómo pegaban. Creo que debería haber habido algún expulsado. Y después, no sé cómo es el tema del campo de juego. Capaz que a Argentina lo perjudicó. Y otro capricho más. Venía a casa Nicolás y que los jugadores se vayan sin bañarse. Uy, no sé, ¿fueron sin bañarse? Sí, no había agua. Porque no había agua caliente. No había agua caliente. No me enteré porque entré, los felicité, hablé y me fui a mi vestuario. Pero es la Copa Argentina. Entonces, vos no te podés quejar. ¿Me entendés? Sí. Lo que vos estás diciendo, nosotros lo sabíamos, lo hablamos, pero no te podés quejar. Porque vos sabés cómo es esta Copa. Es así. Claro, es que es así. ¿Me entendés? ¿Me entendés? Volvé a estar en el juego. ¿A quién beneficiaba? Al equipo que quiere defender. Entonces, son cosas. Y tampoco me voy a quejar de los árbitros. Pero lo positivo que yo saco es que no bajamos la intensidad. En la sala. El querer ir a buscar el partido de formas equivocadas, con malos pases. Muchas veces que eso es muy raro de nosotros. Es muy raro. Entonces, claro, vos no ves que los chicos lo intentaban, ni otra vez. Y no se frustraron nunca. Y creo que eso es un crecimiento para este plantel. Como les dije a los chicos, hay que ganar partidos feos, jugando feos. Sí. Es que, ¿por qué no? ¿Quién dice que hay que jugar siempre lindo para ganar? Y yo me pongo a pensar, ¿qué partido ganamos nosotros como nos ganó el grano a nosotros? No. ¿Podemos decir instituto? Sí, está ahí. Después creo que fuimos superiores. Cada vez que ganamos, lo merecimos, fuimos superiores a los rivales. Entonces, claro, son todos datos que nosotros nos ponemos a analizar. Y esto a nosotros nos tiene que servir de aprendizaje. ¿Me entendés? Nos tiene que servir de aprendizaje. Sí, no llevamos, pero fuimos y ganamos. ¿Pero por qué ganamos? Porque no dejamos de ir a buscarlo nunca. Las maneras de ir a buscarlo, equivocada, impreciso, un montón de cosas. Pero eso creo que el equipo le tiene que sumar. Se dio con la lesión de Romero que Galvan lo mandaste de 9. Porque no tenía, porque faltaba nada. ¿Cuánto faltaba? No, pero eso, digo, habla del deseo de ir a buscarlo. Claro. Porque podrías haber puesto un volante o cambiar el sistema. Porque faltaba eso. ¿Qué nos iba a quedar? Empezar a tirar esos pelotazos. Tratamos de no hacerlo casi nunca. Pero fue, entre comillas, la manera que generamos un poquito de susto ahí. ¿Me entendés? Y entonces, no. Había que tirar otra punta para que lo ayude a Gundú. Una peinada, uno en lo que sea. ¿Cómo calificas la definición de Gundú? Es Gundú. No, es que no nos puede sorprender. ¿Me entendés? Y esto es que hay que agradecerse acá al Presidente. Porque que esté acá Lucho hoy jugando, es toda de Presidente. En el buen sentido, lo digo, ¿no? Sí, sí. Porque no iba a estar. Entonces, eso también es para reconocer el trabajo que hace el club. Gracias. Estamos para acá. Perdón, León. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Más allá del estado del campo del juego, del juego, justamente, que pegaba un Atlético de Rafaela. ¿Por qué crees que Argentinos no hizo la diferencia teniendo en consideración que hay un equipo que está jugando justamente en Primera Edición en comparación a un conjunto que creo que está en las últimas posiciones de la Primera Nacional? Porque esto es fútbol. Es el único deporte en el mundo que el que tiene más plata. O el que tiene jugadores, entre comillas, mejores, no tiene asegurado ganar. Si vos en el tenis, jugás mejor, vas a ganar. Si vos en el básquet, tenés más plata y jugás mejor, vas a ganar. En el vole, en todos los deportes del mundo, todos. El que tiene más plata y el que juega mejor, gana. Esto es fútbol. Gracias, Pablo.